7.32 de la mañana, estamos de regreso en Abre los Ojos para tratar el tema que hoy ocupa la portada del diario El Comercio. Estados Unidos advierte de posibles secuestros en Cusco y Machu Picchu. Es una advertencia de la Embajada de los Estados Unidos que habla de una potencial amenaza de secuestro por parte de alguna organización criminal, no se sabe cuál. En Cusco y en Machu Picchu. Ustedes se imaginan lo complicado que sería secuestrar a Machu Picchu, sacar al rehén de ahí, la verdad es que suena hollywoodense. Pero en fin, esa es la advertencia que ha hecho el gobierno de Estados Unidos y esta mañana vamos a conversar con Raúl Díez Canseco, ex ministro, y con el señor Juan Alberto Palacios, gerente de la consultora Hospitality Tourism. Buenos días a ambos, gracias por venir. Buenos días. Raúl, este tipo de advertencias eran comunes en la época del terrorismo, en la época en la que el Perú era realmente un destino peligroso, pero ahora resulta insólito. Sobre todo que en el Cusco las cosas están muy tranquilas, nosotros tenemos más de 100 alumnos extranjeros en San Ignacio Loyola, de ellos inclusive hay más de 25 que son de Australia y un grupo grande en la Universidad de Miami, ahorita en el Cusco, y están sorprendidos ellos mismos porque hay una movilidad total, pero además hablar pues de que alguien pueda secuestrar a alguien en Machu Picchu tendría que ser por helicóptero. Ahora, recordemos que la embajada americana tiene esas costumbres de alertar, yo creo que en este caso se le fue la mano, pero lo importante es que el Cusco sigue recibiendo cada año más turistas y que la reacción del gobierno ha sido inmediata. Vi al ministro de Comercio y Turismo aclarar eso el mismo día de ayer. Bueno, el propio primer ministro ha dicho que el Perú es un país soberano que tiene su sistema de seguridad como corresponde, pero la verdad es que las declaraciones de los ministros no llegan a los turistas, los turistas reciben la información de su país. Sí, pero hoy día el Perú tiene mucha presencia en el mundo, atrás de ProPerú y en una serie de revistas y mecanismos que pueden ser utilizados, proyectando la tranquilidad que se está viviendo en la zona. Ahora, imagínense nosotros vamos a dejar de ir a Estados Unidos por el hecho de las balaceras que hay en los colegios y que matan a los niños. Pasa esto asimosamente en los países, ciertamente han sido asaltados estos turistas, pero yo creo que es una cosa aislada, pero nos da la oportunidad de revisar todos los mecanismos de seguridad que tenemos, no solamente en el Cusco, sino a lo largo y ancho del Perú, porque estamos recibiendo ya más de dos millones y medio de turistas y hay que cuidarlos. ¿Para qué? Para que ese aeropuerto de Chincheros, que ya va a ser una realidad dentro de muy poco, reciba ya no el millón que reciben las costetes, sino los dos millones que están, o más, para que ese teleférico que van a hacer a Choquequirao, y que va a ser una maravilla y va a permitir un día más de estallar en el Cusco, permita tener más turistas en la zona y tener un balance a Machu Picchu. Yo lo veo esto como una oportunidad negativa, sí, pero una oportunidad de volver a revisar los mecanismos de seguridad que tenemos en los circuitos turísticos del Perú. Ahora, de acuerdo a la información que maneja su consultora, ¿este tipo de alertas puede generar una baja en la afluencia de turistas? Porque en este momento, por ejemplo, en las redes sociales hay algunas personas del Cusco que se están comunicando y que dicen que sí, que efectivamente hay un serio descenso en el número de visitantes que reciben, por ejemplo, en restaurantes o en establecimientos de este tipo. ¿Cuánto puede afectar objetivamente este tipo de anuncios? Siempre afecta, no una situación... El turismo es bastante volátil, ¿no? Entonces, cuando hay una situación diferente, ya sea por cambio climático o por una situación política o delincuencial, inmediatamente se ve afectado eso. Es como cuando uno se va, por ejemplo, se está yendo a la playa y va con la idea, por ejemplo, de irse a Santa María y Santa María está nublado, inmediatamente cambia y se va a otro lado. No, o sea, por decirlo, ¿no? Entonces, el turismo tiende a cambiar así. Con una noticia de este tipo definitivamente afecta, teniendo en consideración que el 23%, casi el 24% de los turistas que llegan al Perú vienen de Estados Unidos. Ahora, la embajadora de Estados Unidos, la señora Rose Likins, dice que la información es confiable y habla de una organización criminal que está planeando secuestros de turistas en Machu Picchu. Solamente el enunciado suena delirante. Por las vías de acceso y por la ubicación geográfica, secuestros en Machu Picchu, ¿no te suena absurdo? Bueno, por eso vuelvo a insistir, tomemos esto como la oportunidad de revisar y reforzar la medida de seguridad del Perú, su país que el año pasado ha tenido 2% de superávit fiscal, por lo tanto tenemos recursos para darle mayores recursos a la policía, para tener otros mecanismos más adicionales, no previstos de protección de la ruta. Acuérdemos que, y no por el tema del terrorismo, ni por el tema este de posibles secuestros, que yo no lo conozco uno de los antecedentes en la zona del Cusco, pero que por motivos de otra naturaleza nos han tomado la vía férrea al Cusco y el turista no pudo llegar. Pero hay cosas de la naturaleza también. Hace poco, un día se tuvo que parar el acceso a Machu Picchu porque hubo un derrumbe. De modo que es una cosa sumamente sensible, pero nos da la oportunidad porque nos coge ahora en un país mucho más próspero, más articulado, con redes sociales que antes no existían y ahora hay que contrarrestarlas. Y estoy convencido que el ministro José Luis Silva, que además viene del sector privado, va a tomar las acciones inmediatas, correctivas que haya que tener. ¿Cuáles serían esas acciones? Primero, yo creo que hay que utilizar las mismas redes sociales para contrarrestar eso. Segundo, hacer un documental inmediato, rápido, para proyectar lo que está sucediendo hoy en el Cusco. Tercero, también reunirse, como que seguramente ya lo ha hecho ya, con la policía en la región, y ver de qué otros recursos se pueden implementar. Cuarto, de repente, reforzar la dotación policial de la zona. O sea, que hay una reacción positiva ante esto. Y finalmente, conversar con la embajadora, porque no recordemos que los Estados Unidos tienen un servicio de inteligencia muy importante, y eso obviamente no es el motivo de ningún titular que nos comenten, o como gobierno, le digan al gobierno, que ahora es la fuente de información para poder atacar y sofocar inmediatamente la posibilidad que yo creo que ha sido magnificada. Pero ya que fue magnificada, démosle la atención adecuada. O sea, si el enfermo o alguien nos delata tal situación que podría convertirse en epidemia, la sofocamos. Estamos en un momento de un país con muchos recursos, y ahora inclusive en el Cusco, con las inclemencias en la naturaleza, con ríos que se nos comienzan a salir, hay que tener mucho cuidado. Ahora, tampoco es que seamos el país de las maravillas, también se registran agresiones a turistas, claro que hay asaltos, claro que hay violaciones, no podemos tapar el sol con un dedo. Bueno, las hay en Nueva York, las hay en Alemania, en Frankfurt. A eso iba, que cuando ocurrió, por ejemplo, el atentado del 11 de septiembre, los turistas siguieron yendo a los Estados Unidos, y siguieron yendo a Nueva York. Y hay matanzas, como has mencionado, en lugares públicos, en centros comerciales, en escuelas, matanzas de niños, y nadie deja de ir a Miami, a Washington, por eso. Entonces, quizás en este punto se está pecando de exceso de susceptibilidad, porque en este año, de acuerdo a la información del comercio, se han emitido alertas sobre México, sobre Milán, que son lugares, digamos, con bastante, situación bastante más crítica que el Perú. Ahora, ¿qué podría hacer la empresa privada? ¿Qué podrían hacer los hoteleros? ¿Qué podrían hacer quienes viven de este rubro y se ven afectados, desde su modesto lugar? Todos los hoteleros, y la empresa privada en sí, o sea, siempre ha estado trabajando en beneficio del desarrollo del turismo. Entonces, apoyan, por ejemplo, a los servicios de seguridad, llámese Policía Nacional, el mismo ejército a veces cuando están en la zona, y siempre han estado alertas, o sea, los mismos gremios de turismo y del sector, o sea, siempre han apoyado abiertamente todo lo que tenga que ver con la seguridad. Ahora, había que aclarar una cosita en el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, porque el comunicado, dada el warning, o sea, la advertencia, pero en el tercer párrafo, más o menos, señala de que, aún cuando, o sea, decenas de miles de americanos vienen y no han tenido ningún problema, eso lo especifican en el comunicado, no han tenido ningún problema, confían en las autoridades peruanas para el control de los aspectos de seguridad para todos los turistas en general. Eso sí lo señala la misma Embajada de Estados Unidos, o sea, como, o sea, está la advertencia, pero también, o sea, se puede decir que es totalmente tranquilo ir, por ejemplo. Hay un tema, Beto, que yo no sé, y eso es una reflexión para todos nosotros mismos, ¿no? Tú comenzaste a hablar del titular de primera página del comercio. ¿Tú sabes cuánta gente lee el comercio en todo el mundo? Yo creo que aquí, cuando usted, en este tipo de situaciones, debería haber una convocatoria del gobierno para explicarle a la prensa, a los líderes de opinión, cuál es lo que está sucediendo en la actualidad, para amortiguar la repercusión de una noticia que, de repente, los otros mismos, los peruanos, le hemos multiplicado a la N. Entonces, si bien es preocupante que los Estados Unidos pongan un warming, que no es el primero que le ponen al Perú, y que sí es cierto que el turismo es muy sensible. Tú y yo, y los que salimos a hacer turismo en el mundo, queremos ir en paz con la familia, en tranquilidad, y una cosa de eso no puede ser tomar la decisión. Por ahora, no voy. Pero, por otro lado, es cómo manejamos la noticia nosotros mismos. Y ahí, la reacción tiene que ser mucho más rápida, más eficiente, más audaz que nosotros. Y, de repente, también trabajar con las líneas aéreas, porque ellos tienen redes en el mundo, y los primeros... Acá hay dos grandes actores de importancia que se perjudican. Las líneas aéreas y los hoteleros. Porque un turista que deje de venir al Perú, o decide ya no ir al Cusco, porque ahí no a la de Lima, nos hace muchísimo daño, ¿no? Pero quiero volver a recordar que en el Cusco, hoy, se está haciendo un aeropuerto nuevo, se va a hacer un aeropuerto nuevo, que va a permitir entrar en la noche. Muy pocos saben que el gobierno y la región, tanto de Cusco como de Apurima, han tomado la decisión, no sé si hablar de histórica, pero importantísima, de hacer el teleférico a Choque Quirao, la carretera entre Cusco y Apurima, ya ustedes saben que fue totalmente asfaltada, se va a hacer un teleférico a más de 5 kilómetros de distancia, y va a poder ir a este monumento espectacular, precioso, que es una fortaleza, arriba, que queda en Abancay, pero la cabecera de entrada va a ser en el Cusco, miento, es al revés, la cabecera de entrada es a Apurima, y el monumento está en el Cusco, y que eso va a estar listo en dos años, más o menos, de modo que, la gallina de los huevos de oro, que es el turista. Y hay otra cosa, este martes está llegando, por primera vez en el Perú, el presidente World Trade Center del mundo, el World Trade Center de las Twin Towers, nosotros hemos tenido la suerte de tener esa franquicia para el Perú, y ya se está hablando de construir un centro de convenciones con ellos aquí, el gobierno quiere hacer un inmenso en el Callao, o sea, el Perú está pasando por un momento muy bueno, hay que cuidarlo. Quiero aprovechar tu presencia, Raúl, para preguntarte sobre el tema municipal, estuvo ayer Alberto Borea aquí, de Perú Posible, y me dijo que, pese a que él es de Perú Posible, no está decidido todavía, no sabe si sí o si no. ¿Tú lo sabes? No solamente lo sé, sino estoy totalmente convencido, y le voy a hacer una confesión a la opinión pública, porque yo tuve una conversación muy profunda con Armando Villanueva, a quien le tengo un cariño especial y una admiración, Armando creo que ya tiene 97 años, no sé si sabrán que otra vez está muy delicado de salud, y que él ya se va despidiendo, o sea, él siente que en cualquier momento el señor lo manda a llamar. Y sin que yo se lo preguntara la semana pasada, que me llamó porque quería hablar conmigo, me dijo Raúl, ¿tú qué piensas de la revocatoria? Y yo antes de decirle lo que yo pensaba le digo, ¿y usted qué piensas? ¿Tú qué piensas Armando? Y me dijo, por principios en contra, en todas. ¿Y por qué le dije? ¿Por qué? Porque es un instrumento muy peligroso para debilitar las instituciones y violentarlas, y hacerle daño a la democracia. Y eso me ha hecho pensar mucho en algo que yo tenía decidido. Y en este canal saben, porque yo he venido acá con Lourdes Flores en época de la campaña, no ganamos. Y el pueblo votó pues por Susana, que además fue treinta y pico por ciento, no fue pues una abrumadora victoria. Que he hecho ese paso, fíjense que ley tan complicada es la de la revocatoria, porque yo tenía entendido, y me he equivocado porque han cambiado la legislación, parece ser, y el resultado de esta revocatoria es la mitad más uno de los votos válidamente evitidos. Es decir, te pueden sacar con menos votos de lo que a ti te eligieron. Y una persona que tuvo las dos terceras partes de la votación en contra, es muy fácil manejar esa revocatoria. Pero el tema, el precedente es otro. Y Armando me dice, Raúl, hoy las leyes nos han llevado a eso. ¿Quién te dice que el día y mañana quieren revocar a un presidente de la república? Le digo, sí, pero la ley no está, pero ¿quién te dice que la ley no está? Que la cambia. Tenemos un país debilitado todavía institucionalmente. El periodo municipal son cuatro años. Al día siguiente que se da elegida, comenzaron a trabajar el tema de la revocatoria. Es decir, no es por lo que hizo o no hizo, sino como yo no te elegí, yo no te, no me gustas. Pero lo más grave no está ahí. Ayer o antiayer, veía, hay una nueva disposición del tema de los transportistas, de los taxistas, que les bajan las papeletas y no sé qué cosa. Entonces ahí, los que están de acuerdo y los que están en contra. Pero los que están en contra, dentro del proceso de revocatoria, que dicen, ah, se dio esa medida, porque viene la revocatoria, y entonces, este, quieren ganarse a los taxistas. Y eso me hizo reflexionar a mí. Y yo digo, ¿qué gobierno municipal va a tomar medidas que, porque el alcalde es el gerente de la ciudad? ¿Quién va a tomar medidas a veces dolorosas, que en el corto plazo no se han entendido? Como por ejemplo, mover a la parada. Como por ejemplo, resolver el tema del transporte, que es un caos. Por ejemplo, poner orden en todo el tema este de los taxistas. Oye, no se hemos olvidado las violaciones que había en los taxistas, que cualquiera saca su mano, pone su letrero arriba, no sabemos si esta existe o no, y que alguien tiene que poner orden. Pero todo eso, tiene gente en contra, mucha gente en contra. Y eso, son herramientas muy fáciles y revocatorias. Yo he conversado con alcaldes otros temas, y lo primero que te dicen, pero los vecinos no piensan así, y lo que van a hacer es conseguirme firmas y me revocan. Entonces, lo que estamos creando aquí, es un alcalde, que va a tener que hacer cosas mediáticas, nada más, porque si no, lo revocan. Y eso es muy peligroso. Lo que Armando me hizo meditar a mí, me hace pensar, que además, cuánto tiempo, la revocan a Susana. ¿Cuánto tiempo va a tener un alcalde? Un año. ¿Ustedes creen que esas obras importantes que se necesitan en la ciudad, que son inversiones, donde hay que convocar a instituciones internacionales, y son inversiones muy importantes, van a venir a hacer algo? Vamos a seguir paralizando la ciudad. Yo creo que eso es un error. Y repito como comencé, yo no voté por la señora Villarán. Y ese, hay un canal amigo que me pone ahí, como mecenas de la revocatura. Tampoco, ni un real. Pero sí creo que la revocatura le va a hacer mucho daño al país. Y que en todo caso, en el futuro, que revisen las normas, porque no puede ser revocado aquel, con un porcentaje inferior, inferior de los votos que sacó. ¿Y sabes por qué? Porque los alcalde acá, con excepción de alcaldes extraordinarios, que han habido aquí, Lucho Castañeda, Eduardo Orrego, el mismo Frejolito, Alberto Andrade, siempre son elegidos con 30, 33. ¿Qué significa? Que tienen las dos terceras de salida en contra. Y eso es muy peligroso para la democracia. ¿Por qué el rostro del no es una militante de Perú posible? Yo no sé. Para comenzar, yo no soy de Perú posible. ¿Por qué? Yo fui invitado, yo fui invitado. ¿No tienes idea de por qué? Yo fui invitado, no. De repente es porque tiene una amistad, porque el trabajo que está haciendo en él es tremenda chamba. Pero se han dado cuenta que en esta elección... ¿Es una chamba de honorem? ¿Lo sabes? ¿Perdón? Si es una chamba de honorem. Nosotros le hemos dado licencia con goce de haber. Eso significa. No tiene por qué pagarle, porque ella sigue ganando la Universidad de San Inés Oriol. La Universidad, ella tenía acumulada. ¿Me sigue pagando? Claro. Ah, bueno. Con goce. Con goce. Así cualquiera. No, pero tenía vacaciones acumuladas. Si este canal me sigue pagando, yo me dedico a cualquier campaña. Sí, pero ¿cómo se lee la vida? Salvar a los delfines, a lo que sea. Ojalá que lo salvemos de verdad. Ojalá, claro. Porque la basura que estamos echando al mar, no a los delfines. Lo que pasa es que ella... No a los delfines. Estamos depredando el mar de grau. Sí, pero no nos vayamos hasta el tema ecológico. Estabas tomado el tema delfines. Ander nos dijo acá que le habías dado licencia a la universidad, pero no sabía que era licencia con goce. Bueno, eres un jefe ideal, Raúl. Bueno, yo creo honestamente y respeto a aquellos que sin pretensión propia defienden un punto que va más allá de sus propias aspiraciones personales. Repito, no lo dije yo, un gran líder de este país, Armando Villanueva, me dice, cuidado con debilitar las instituciones y que te sea un precedente que en el tiempo termines hablando de la revocatoria del presidente, lo cual es un absurdo total. Porque si tú analizas, inclusive Toledo llegó a tener 8%. García, ni que ese día cuando quise estatizar la banca. Y mire qué porcentaje tiene el presidente García aprobación ahora. El gobierno que hizo no fue un mal gobierno. Toledo terminó al final con el 40 y pico. Hay que tener cuidado. Las decisiones difíciles, Beto, en la vida de uno no son gratas porque siempre te tocas intereses. Lo importante es qué pasa al final del túnel. Y nuestro Perú querido, que va bien, que está creciendo, que viene la gente, que nos preocupa que esos titulares necesitan estabilidad. ¿Vamos a sacar a una persona por un año? ¿Saben cuántos millones le está costando al Perú esta revocatoria? 200 millones. Que se les hubiera entregado ahora a Arequipa de la desgracia que están viviendo. Hay que meditar. No estoy de acuerdo. No lo elijo. Ahora, por ejemplo, están hablando de la revocatoria de los parlamentarios. ¿No crees que es mejor renovación por tercios? Se quedaría vacío, ¿no? Pero es mejor renovación por tercios. Que sea, pues, una cosa constitucional donde a mitad de periodo se renueva. Pero no se revoca. Raúl, ¿por qué tengo la peculiar sensación de estar hablando con un candidato presidencial? ¿Lo estoy? No, estás hablando con alguien enamorado del Perú que lo recorre mucho. Ahora estamos preparando con la universidad el plan estratégico de desarrollo turístico de Arequipa que lo vamos a entregar gratuitamente fines de julio. Porque Arequipa está creciendo una maravilla y tenemos que tener una alternativa al Cusco. Nuestros mismos alumnos no hay capacidad para llevar a los extranjeros. Una noticia interesante, por ejemplo, estamos logrando que los chinos que tradicionalmente se iban a México a estudiar castellano a España o a la Argentina ahora vengan al Perú. ¿Y sabes por qué? Porque México se ha vuelto un país muy inseguro. Argentina está complicada. España está con problemas y el Perú lo miran todos por su crecimiento, por su tranquilidad, por eso es que tienen cuidado con esos titulares. ¿Y qué hacen en el Cusco? Porque ahí es donde van. Spanish immersion en el Cusco. ¿Quién no va a querer estudiar español en la tierra de los incas? ¿Quién ve eso? ¿Y qué está pensando maestros? Tiene que ser un enamorador del Perú. Ya tengo 65 años, mi querido Beto. Pero es una edad perfecta para comenzar a asumir grandes retos. ¿Y tú cosa crees que no lo estoy asumiendo? Más grandes. Yo no creo que hayas echado la idea. Lo que pasa es que los candidatos nunca lo dicen con tanta anticipación. No, pero no me tomes de candidato porque entonces merecería la generosidad de tu invitación. Yo soy la que piensa de que el Perú está pasando por un buen momento que ese titular nos debe llamar la atención y reaccionar rápido. Se está haciendo como país y en la revocatoria estoy totalmente en desacuerdo como principio bien Raúl el tiempo nos ha ganado yo no quiero dejar de agradecerte por el apoyo que tu universidad dio por decisión tuya a los combatientes de Quiteni al suboficial Millones y al suboficial Astuquilca y ahora que escuchaba Marilú lo digo porque nadie más lo hizo el Estado no lo hizo el Ministerio del Interior no lo hizo la Policía no lo hizo el Congreso no lo hizo lo hizo la Universidad de San Ignacio de Loyola y es algo que tenemos que agradecerte y tengo que decir algo porque me voy a ir triste si no lo digo entrando al canal me dio mucha tristeza y tú dirás por qué porque ya no está Baruch mira que Baruch ha sido una persona que hemos discrepado muchos y yo que me han sacado la mugre en este canal pero debo reconocer que él dio todo por la libertad de expresión y cuando yo lo llamaba a quejarme me decía yo no manejo los periodistas Raúl bueno yo puedo ser testigo de eso porque el que te sacaba la mugre era yo lo ha dicho él y Baruch nunca me llamó a decirme suelta a mi amigo Raúl que tú eres su amigo ¿no? sí yo me siento esto se ha convertido en una discusión de libertad de expresión ¿cuál es el tema de hoy? estoy confundido el Perú el Perú muy bien muchas gracias muchas gracias por haber venido esta mañana nosotros tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos alguien que vuelve casi desde el pasado ¿no? Rocky Belmonte